Ya estamos, un segundito. Yo también no respiro. Gracias. Listo, gracias. Bueno, pues mañana estamos. Gracias, señor presidente de Augusto Verdeos nuevamente. Gracias. A ver si te vi en 100 días y no me lo cuéntenos un poquito cómo se sienten ya terminando el año y con proyecto, con trabajo y saludables. Por favor, le pones. Adelante. Yo me siento muy agradecida, muy feliz. Estar después de todo lo que pasamos, estar acá trabajando otra vez. Yo también estoy muy contenta, muy orgullosa del equipo que hemos hecho. Le he aprendido un montón a todos. Digo, qué elenco es el que tiene mis fortunas a Marte. Y muy contenta de que por fin vayan a conocer esta encantadora historia. Dime, como, pues obviamente, extranjera, ¿qué has descubierto de todo nuestro color y nuestra cultura mexicana? Bueno, como ustedes saben, yo amo México. Ya hace muchísimos años he venido siempre a hacer producciones acá en México. Otras novelas. En esta ocasión se me dio la oportunidad con Nicandro Díaz, que ha sido un súper productor amigo, ha sido un electo también muy agradable para mí. Me han recibido con mucho cariño y estoy haciendo de mala como siempre. No sé por qué siempre me ponen como de mala, de malandra. Pero es un personaje hermosísimo. Es Tania Rivas. Se une junto con Verónica a hacer muchas pechorías, a quitarle el dinero al que es mi hermano. Pero no podemos contarle toda la historia completa. Tienen que verla a partir de este 8 de noviembre, porque es una historia increíble y de verdad que para la gente que me conoce en el extranjero, para mí es una gran oportunidad y una bendición estar aquí. Ah, sí, de regreso a las telenovelas también, ¿verdad? Pues sí, sí. Lo último que hice fue ahí, este, Bernal Cortés, antes de que pasara todo lo de la pandemia. Muy contento también por la oportunidad que me brinda Nicandro. Es un personaje pequeño, pero estoy contento porque, pues por lo menos que me ven en otra faceta de villano. Es un villano, es un estafador, que se hace pasar por Conde y muchas cosas más, y va estafando a todo aquel que pide por el camino. Y bueno, pues la verdad, hay un buen equipo. No he trabajado con todo. Tuve el privilegio de trabajar aquí con el señor Sergio, mi niño primer actor, con estas guapas, que hicimos muy buena química. Y bueno, pues siempre trabajar con Nicandro, pues te da también la tranquilidad de que es un hombre, un ser humano, que sabe escuchar a los actores, y la verdad estamos todos muy contentos. Yo sé que usted, pues siempre es un gusto verlo, y lo vemos igualito, me parece que los años no pasan por usted. Cuéntenme, ¿qué parece más? Sí, por mis huesos, sí. No es por la jeta, pero por los huesos, sí. Oye, ¿qué te cuento? Pues muy contento, mira, de regresar, porque yo tenía unos años sin trabajar, ya ves que de repente te ofrecen cada mierda, que bueno. Entonces, estoy muy contento de volver a trabajar, de hacer Mancuerna con Nicandro. Hemos hecho muy buenos proyectos, Destilando Amor, Mañanas para Siempre. Son novelas, en especial Destilando Amor, son parteaguas para todos los que estuvimos en este gran proyecto. Y ahora, pues intentando hacer un producto del interés total y absoluto de la gente, contamos con un elenco, como lo dicen mis compañeros de primera. Creo que el casting que hizo Nicandro es muy, muy, muy importante, porque de eso dependen muchas cosas de la proyección del producto. Y bueno, pues estoy encantado con el proyecto, con el personaje, con la calidez que tiene como ser humano, con la convivencia en general, con la producción, con todos. O sea, que le pongo un 10 y creo que a la gente le va a gustar. Por lo que cuentas, eres muy específico, muy selectivo para tus proyectos, ¿no? Los eliges con mucho cuidado. ¿Qué fue lo que te gustó de este proyecto y te llamó la atención? Bueno, nos fui a comer con Nicandro, estuvo platicando sobre el proyecto, cuál era la idea, ahondamos un poco sobre el personaje, la historia, la trama. Y como me da confianza, porque es un tipo que cumple lo que dice, y cuando tú te topas con una persona que es frontal, que es verdadera, que es cierta, que es transparente, pues no queda otro más que creerle y en base a eso tomé la decisión. Señor, me gustaría preguntarle, en esos dos años que decía que no trabajaba, ¿qué estuvo haciendo? ¿A usted le pegó la pandemia? ¿Se enfermó de esta enfermedad? No, 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 a mí no me ha pegado nada, 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 nada. Pero, o sea, emocionalmente... Nada más la economía, nada más la economía. ¿Emocionalmente dice, pues el encierro y todo este tiempo de no poder hacer nuestras actividades, ¿sí le afectó en algo emocionalmente o...? No, en absolutamente nada. He tratado de hacer mi vida completamente normal, y en la medida de las condiciones del problema que se suscita, pues por la pandemia y tal, he vivido mi vida normal, tengo la fortuna de tener una casa en la playa, y bueno, paso un buen tiempo por allá, o por la vaca. Mérida también. ¿En tu caso del personaje, cómo te llega en el canto, cómo te aborda y cómo te convence para estar en esta producción? Yo estaba grabando una serie en Colombia, en tu tierra, estaba grabando ahí, e hice el casting de Lejos, luego hice otro casting acá, y obviamente yo feliz, desde que escuché que era una villana, yo crecí con las telenovelas mexicanas, ¿te acuerdas que hablamos de Marimar y cómo amo las telenovelas, y aprendí español viéndolas? Así que hoy me siento feliz, agradecida, estoy cumpliendo un sueño de ser por fin la villana. ¿Tú es un personaje un poquitito? Sí, claro, Verónica es una villana de esas de primera clase, ama el dinero, ama usar a las personas para lograr lo que quiere, y en este caso se escapa con toda la fortuna, con su querido Adrián, y deja a las hijas y a la mamá en casa, van a ver unas escenas maravillosas, y bueno, a partir de ahí van a ver que Verónica es capaz de matar. ¿Y cuántas? ¿Cómo has combinado la conducción con la actuación? ¿Ha sido fácil? Bueno, la conducción es algo que he hecho por muchos años, es más, quiero mandar un saludo a toda la gente de Despierta América, que fue mi casa por muchísimos años, pero actuar a mí me encanta, es mi pasión, así que es algo que amo hacer, ya anteriormente había trabajado con Salvador Mejía, haciendo también ahí un antagónico, y con otras películas y otras producciones, así que amo hacer las dos cosas, y bueno, Televisa me da la oportunidad de poder combinar las dos cosas al mismo tiempo. Me gustaría preguntarles, ¿cuál sería el mensaje de este proyecto, y por qué tenemos que ver mejor con Nasa Marte y Juan? A ver, Archie, por favor. No, 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 las señoritas, Sergio. Todos, todos, pues. El mensaje, bueno, yo creo que tiene muchos matices, es básicamente la cuestión familiar, se toca el tema de la cuestión familiar, el tema moral, el tema de los principios, las buenas costumbres, las costumbres del barrio, las costumbres de algunas personas de estar a tus sociales más altos, está bastante bien combinada, entonces yo creo que es ahí como que para todo, se toca el amor, se toca la traición, todo lo que toco, lleva un buen melograma, ¿no? Sí, que al final de cuentas el dinero no hace la persona y la fortuna es amarte. También un mensaje en el que no solamente hay un estado social en el que no hay problemas porque hay dinero, sino que también, tanto en las clases sociales altas como clase media o baja, también hay problemas y, bueno, pues creo que es un mensaje para los dos tipos de clases sociales, en todos los sitios hay problemas, hay económicos, instrumentales, familiares, etc. Yo quisiera preguntarles rápido a todos, ¿cuál es el mejor consejo que les han dado en la vida y cómo lo han aplicado en el día a día? ¿Cómo le han sido todos? Pues en mi caso, nunca dejar de aprender, o sea, todos los días aprender algo nuevo porque son herramientas que te van a servir en algún momento en la vida. Mi familia me enseñó que en cualquier trabajo que estés, por encima de todo, tienen que estar los principios y ser un gran ser humano para ser un gran profesional de industria. Yo, básicamente, respeto para que te respeten. Así funciona. Nunca es tarde para comenzar, porque empecé tarde, pero puedes empezar los 25, aprender un nuevo idioma, ir a otro país, empezar mañana mismo. Finalmente me gustaría preguntarle sobre el tema de Octavio Caña, que está ahorita en los medios mediados. Amigos, pregúntame nada más del proyecto. Por favor, nada más, nosotros estamos en el proyecto. Gracias a la familia de Televisa, era su opinión nada más. Nos harías un videíto a todos. ¿Perdón? Nos harías un videíto a todos. Sí, pero justo fue cuando me interrumpieron. Y yo creo que ser empático en la vida es algo que ayudaría a que este mundo sea mucho mejor. Ser empático. Muchas gracias, muchachos. Gracias. 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 Gracias a ustedes.